Bueno, vamos a hablar con Sergio Ricci, buen día. Buen día, Estelita, buen día. Bueno, venimos buscando las novedades, o por lo menos para contarle las novedades a la gente, ¿hay renovación de comisión directiva en el centro comercial? Del centro comercial, exactamente. Bueno, está sacado para todos aquellos que quieran presentar una lista en el centro comercial, que hay tiempo, hasta el 9 de junio. Para todos aquellos que quieran trabajar. O sea, esto es una invitación que hacemos todos los comerciantes para que vengan, que integren la mesa directiva, porque sinceramente estamos los mismos hace varios años, y no es que en este momento el centro comercial está, creo que está en el mejor nivel de los últimos 10 años, no tiene deudas, nada de ninguna índole, entonces para todos aquellos que piensen que uno se va o no. Bueno, pero bueno, nosotros vamos a seguir estando, pero sí nos gustaría que venga gente nueva, para nueva, que se sume, para tener nuevas ideas, nuevo entusiasmo, un poquito de todo. Se está formando, sí, vinieron varios comerciantes, se está armando la subcomisión de comercio y servicio, que nosotros antes no teníamos servicio, los profesionales no podían ser parte del centro comercial, porque no estaban dentro del estatuto, ahora sí están, porque hemos cambiado el estatuto el año pasado, se ha hecho todo un trabajo bastante minucioso, que llevó casi 3 años hacerlo, la renovación del estatuto, la personalidad jurídica, está el balance al día, la verdad que el centro está muy lindo y se está trabajando mucho, por eso necesitamos de varios comerciantes que se acerquen al centro para poder seguir trabajando. Con esto de los servicios, ¿a quiénes han incluido? Y a los que son abogados, a los que son profesionales, de todo tipo. Sí, 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 lo que es servicio... Bastante más, digamos. Sí, 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 ahora entran todos, no solo en Arroyo Seco, sino entre Figuera, General Lagos, entra Alvarellos, entran todos dentro del centro comercial. Pero te digo, hay mucho entusiasmo, se está trabajando mucho, ahora estamos preparando el Cielo Abierto del Día del Padre, que se va a hacer el 9 de junio, casualmente, en la Plaza 9 de Julio. Y bueno, los invitamos a todos que quieran participar, va a haber eventos musicales, va a haber evento todo el día, todo el domingo a partir de las 16 horas. Sergio, vamos a recordarle a la gente que aquellos que integren la comisión o los que ya están integrando la comisión, el trabajo que hacen es a donores totalmente. Totalmente a donores, acá nadie cobra un peso, por eso a veces, es lo que decimos, mucha gente... Casualmente el otro día me hablaron, me llamaron por el tema de la basura, de las industrias, que no tienen dónde tirarla, y bueno, lo invité a que venga al centro para decir, bueno, exponer la queja, y me dijo, no, pero no pueden hacer ustedes. Entonces, digo, sí lo podemos hacer, pero, digo, sería bueno que se integren también para ver las problemáticas de la ciudad, que son muchas, sinceramente, son muchas. Es un poco lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Nos llaman por teléfono o nos encuentran en la calle y nos dicen, ¿podés pasar tal reclamo? Y o querés decirlo vos, no, hacelo vos, claro, eso ya es común y todo. Es común, pero bueno, uno obviamente también lo hacemos porque estamos dentro de esa función y lo hacemos. Pero sí, como decía, todo es todo a donores, todo lo que hacemos es quitándole tiempo a nuestros comercios, a nuestras familias, a nuestras familias. Y bueno, pero uno lo hace porque le gusta y porque nos sentimos bien de hacerlo, nadie nos obliga, nadie nos obliga. Y te digo, me gustaría que se integren más gente, gente nueva, gente joven, con otro entusiasmo, con otra visión. El otro día, por ejemplo, invitamos, vino un economista, y bueno, muchas industrias nos agradecieron. Bueno, sería una charla sobre la mirada liberal en el comercio. O sea, porque uno siempre tenemos que ver hacia dónde vamos con los comercios. Y es bueno tener la mirada del gobierno, cómo piensa, qué es lo que hace, todo. Bueno, yo sabía, por ejemplo, que eran muchos los impuestos que se cargan sobre la industria, pero ahí me asombré, son 166 impuestos, cuando Estados Unidos tiene 4. ¿Se entiende? Terrible la idea. 4 contra 166. Está bien, entonces, por eso muchos comercios a veces cometemos, caemos en falta, pero por desconocimiento, no porque uno no quiera dejar de pagarlo, porque son impuestos sobre impuestos sobre impuestos sobre impuestos sobre impuestos. Siempre el dicho, el famoso, la ley de cheque, que fue una emergencia por 6 meses y hace más de 20 años que está, no se sacó nunca. Entonces, bueno, tratamos de impulsar todo ese tipo de conocimiento a los comercios de los que tienen que pagar, lo que tienen que pagar. Estamos otra vez con el tema que lo habíamos conseguido previa pandemia, un descuento del 10% sobre la tarifa de la luz. Volvimos a la carga de nuevo a ver si podemos levantar ese paracomercio. Todavía no, o sea, se empezó a hacer ahora. Pero bueno, seguimos trabajando, seguimos haciendo cosas. Y bueno, con el Intendente Toneli, que tenemos, digamos, un buen diálogo, muy buen diálogo, que no lo hemos tenido con nosotros el Intendente nunca, pero con Daniel Toneli sí, y quiere hacer cosas en conjunto. Tanto, bueno, tanto sea que nos pidió la colaboración, si forcione podía ir a trabajar a la municipalidad, cosa que nosotros por estatuto, si está en un lado, no puede estar en el otro. O sea, yo era vicepresidente, cuando él se fue, yo subí un puesto y ocupé ese lugar. Hoy está vacante el que lo está haciendo Carlito de Doménico, que subió como vocal. Pero bueno, invitamos a todos los comerciantes que quieran participar, que quieran trabajar con nosotros, y bueno, de todo van a ser bienvenidos. Sergio, y esta comisión que surge de Comercio y Servicios, esta subcomisión, ¿ya está bien formada o todavía está en proceso? No, no, está en procesos. Lo único que hemos hecho son dos reuniones, explicándoles cuáles son los alcances, cuáles son las normas, la convivencia dentro de la institución. Y bueno, y está muy bien, la verdad que muchos están de acuerdo. Hemos invitado a gente a participar también de la comisión directiva. Pero bueno, más bien... Gente con ganas, ¿no? Gente con ganas, gente con fuerza, gente joven. Es lo que nosotros apuntamos, a que venga gente joven, comerciantes jóvenes. Como para que trabajen, porque obviamente es como todo. Tienen otra visión del comercio y bueno, son todos muy bienvenidos.